Ya, ¿qué? Sí, niños, vengan para contarles sobre la instalación eléctrica de nuestra casita. Me lo muevo, mucho cuenta cuenta. Previamente en la parcela del decorador. Estamos en proceso de construcción de nuestra casa. Partimos por definir el diseño con nuestro arquitecto. Y una vez listo empezamos a armar los cimientos de la casa. Levantamos la estructura metalcom, forramos con OSB, instalamos la techumbre y la aislación. Y ahora llegó el momento de ir forrando por dentro y por fuera. Hola, hola, somos Aldo. Y Daniela, ya estamos construyendo nuestra nueva casa. Y en esta miniserie les vamos a contar todos los detalles. Una vez que ya fue instalada la aislación, nos preocupamos de la instalación eléctrica. Para eso lo que hicimos fue, con Aldo, marcar cada uno de los puntos donde nosotros nos acomodaba tener... Ya, ¿qué? Sí, niños, vengan para contarles sobre la instalación eléctrica de nuestra casita. Pero bueno, mucho cuenta cuenta. Una vez que la aislación ya estaba instalada, nos propusimos la instalación eléctrica. ¿Y qué hicimos con Aldo? Empezar a medir y a tomar todos los puntos precisos donde queríamos que estuviera el enchufe, la luz. Y bueno, y por supuesto que esto después lo hizo un instalador especialista para que todo funcionara perfecto. Exacto. Pero al final de cuentas, hay muchas cosas que tienen que ver con la experiencia de cómo uno vive la casa y cómo uno aprovecha su espacio. Entonces, por eso que nosotros sumimos y marcamos las cosas nosotros mismos. Y así también, algunas cosas hicimos ajustes porque nos dimos cuenta de que no funcionaba tan bien como lo teníamos pensado. Así que algunas cosas cambiaron ahí. Entonces, no siempre hay que guiarse ahí completamente por lo que dice el plano. A veces es importante tener en cuenta la experiencia de uso que uno tiene en la casa. Una vez lista la instalación eléctrica, partimos con el forro interior. Para ello, utilizamos Volcanita, la original de Volcán. Pero no lo utilizamos siempre la misma, sino que mezclamos distintas Volcanitas según el uso que le vamos a dar a cada espacio. Por ejemplo, en el baño y en la cocina usamos Volcanita RH, que es muy resistente a la humedad. En la pared que separa nuestro dormitorio con el dormitorio de nuestro hijo, utilizamos Volcanita ACU. Esta Volcanita reduce el ruido hasta en un 50%. Así que es ideal para uno poder tener privacidad y aislar acústicamente la casa. Cuando van los amigos del hijo, ahí todo el ruido no se escucha nada. En las paredes, donde vamos a colgar cosas muy pesadas, usamos Volcanita ADITO, que es suficientemente resistente para colgar cualquier tipo de cosas sin ningún adhesivo extra. Sí, es ideal, por ejemplo, para poder colgar televisores, muebles colgantes, cosas pesadas, aguanta muy bien. Así que es ideal para ocuparla en este tipo de aplicaciones. Un elemento muy importante en la casa era la chimenea. Siempre soñamos con tener una chimenea de ladrillo preciosa y era un elemento muy importante. Pero nuestros maestros estuvieron peloteando la construcción hasta el último minuto, hasta el último minuto posible. No querían hacerla porque era muy complicado. Claro. Y cuando nosotros vimos cómo estaba, fue como, chuta, esto no está bien. O sea, habían cosas que no estaban como debían estar y fue como, no. De hecho, la chimenea estaba más grande que lo que debía ser. Ya, cuéntame, ¿qué pasó con la chimenea? Amor, quedó el hoyo para meter la chimenea, está muy grande. Es más pequeña. ¿Qué van a hacer? Y los ladrillos acá, mira, están al revés. Es como, ¿qué le vamos a poner, relleno? No, hay que hablar con el maestro. ¿Cómo? ¿Qué va a hacer? Para arreglar esto ahora lo que tienen que hacer es sacar algunos de los ladrillos entremedio y hacer que el ladrillo se venga hacia el lado. De esa manera podemos achicar el espacio para la abertura de la chimenea y va a quedar bien en el espacio disponible. Y ahí como que no empezamos a preocuparnos porque no estaba bien. O sea, estaba haciendo una abertura gigante para un espacio mucho más pequeño. Sí, ahora, bueno, después de todo el conflicto de la chimenea con los maestros, hicimos que conversamos con ellos, que lo hicieran tal como nosotros queríamos, arreglaron estos problemas, así que quedó súper linda. Por suerte, esto tenía arregla. Para todo el exterior de la casa usamos saibin blanco de volcán. Este material es estupendo porque es resistente a los rayos UV, resiste a las termitas, viene pintado, es fácil de instalar, o sea, excelente, las tiene todas. Sí, y lo bueno es que después de que instalaron este saibin, de una vez la casa se había terminada, como que ya todo el exterior se había armado, así que, qué tranquilidad ya poder verla, por menos por fuera, lista. Claro, no tuvimos que retocar pintura ni nada, así que estaba súper linda. Por fin, ya tenemos la casa forrada por dentro y por fuera, así que ahora viene el momento de empezar a trabajar en las terminaciones. Falta muy poquito, así que síganos y esperen porque ya viene todo el proceso final. Y nos vemos próximamente en un nuevo capítulo de La Parcelal Decorador. ¡Chao, chao!